¿Estoy bien? ¿Va? Sí. ¿Cómo quieres? Voy. Estamos frente a la puerta de la casa, en la cual parece ser que una vecina mayor ha tenido algún problema. Los vecinos han oído gritos. Mari Carmen, que es la mujer que ha llamado a los bomberos de la policía, dice... ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Señora! ¿Le habla la policía? ¡Joder! ¿Hemos venido a ayudarla? ¿Me oye? ¡Señora! ¡Joder! ¡Aparta la cámara! ¡No! ¡Shh! ¿Qué pasa? ¡Señora! ¿No oye la ambulancia? ¡Tranquila! ¡Enseguida la trasladaremos a un hospital! ¿Cómo se llama la mija de los cojones? ¡Conchita! 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 ¡Conchita, tranquila! ¡Conchita, tranquila! ¡No te preocupes! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Shh! ¡Hombre! Tranquila, la policía ya está. Pablo, ten cuidado. A ver si nos voy a echar. Aquí. ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Es algo! ¡Es algo! ¡Es algo! ¡Vale! ¡Puto caso, Pablo! Sigue grabando. No, para, no, para. Dejar de grabar ya. Perdón. Perdón. Lo siento. Ya está. Perdón. 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 Rodrigo. ¡Hor Pakistani! ¿No puedo? ¡No, p出來! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡No puedo! ¡ eye consequences! ¡Hostia puta! ¡Hay que bajarlo! Cógelo, hay que bajarlo. Ayúdame. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Quédate con ella Alex, ayúdame joder, apártate joder, apártate.